El saludito del día de hoy es para Y para Elier Villavicencio Ahora sí, comencemos Hola Mateo Hola brother, ¿qué onda? Súper genial, ¿y tú? ¿Cómo la pasaste ese año? La pasé súper bien, me fui a Canadá con mis abuelos y mis tíos y primos Pero este año fue un poco aburrido porque tuvimos que estar encerrados porque había mucha nieve Qué lástima, pues yo sí pude salir y fue muy divertido porque asustamos a mucha gente con los favoritos ¿Y sabes? Mi papá me dio 5 dólares para comprar un tumbo a casa ¿Y sabes a dónde la pusimos? Mmm, déjame pensar, ¿en la casa de Sofía? Sí, la puse ahí ¡Sneider! ¡Me la vas a apagar! ¡Oh no! ¡Sofía! ¡Que maquina Sneider! ¡Que maquina Sneider! Ah, salvelo por la campana, o quizás el timbre Buenos días estudiantes Buenos días maestro Mondongo Bueno estudiantes, el día de hoy habrá una prueba de lo que hemos aprendido el laxo pasado Así que vamos a empezar con... ¡Hmmm! ¡Sneider! ¿Qué? ¿A mí? Sí, a ti Comencemos ¿Qué pasaría si una pelota acaba de un cuarto piso de un edificio de 10 pisos? Y cada piso es de 7 metros ¿Y si tú corres para abajo para agarrar la pelota? Ayuda por favor Mateo, ¿te sabe la respuesta? No, a mí se me pido eso Ayuda Buenos días estudiantes Gracias señor Vengo aquí para traerles una terrible noticia Y es que el COVID-19 ha regresado Y a partir del día de hoy tenemos que tener nuevamente las mascarillas puestas en todo el momento Y tenemos que volver a tomar las medidas de seguridad Que son Lavarse las manos Tener un metro de distancia Usar el antibacterial Y siempre protegernos de cualquier contagio Ok Bueno Que tengan un lindo día Bueno chicos Volvamos a lo que hacíamos Sneider ¿Cuál es la respuesta? Ehm... 6 Sí Esa es la respuesta Creo Hola chicos Pues hice este corto para que tomen conciencia de que el COVID-19 no se ha ido Así que para protegernos recuerden usar las medidas de seguridad que son Lavarse las manos Tener un metro de distancia Usar el antibacterial Y siempre protegernos de cualquier contagio Bye Nos vemos hasta la próxima